Bueno amigos, así es de que bienvenidos sean a un video más para el canal Y todos muy sorprendidos, que miren ya casi se termina esto, eh Y ahí viene más, Jorge Buenas, entonces, vean lo que ya hizo ¿Cuál es su nombre? Celia, va Así de que, bienvenidos a esta grabación Desde ya, pues, viene el camión entrando, miren ustedes Entonces, por aquí anda Jorge también Ya lo que es parte, esquivando lo que son tres tareas Ahí está Ya casi, va Luis Ya ahí quedó, va Casi las tres, casi dos tareas, va Sí, miren muchachos, esto lo que hizo él, dos tareas de leña Va Y vino más leña, va Jorge Sí, la verdad que Cuánto es lo que viene ahí todavía Ahorita va a plantar ¿Cuánto viene, no? Cuatro Cuatro tareas, va Jorge Sí Gracias a Dios porque yo me estaba acá De mañana se va a hacer otro cuatro Mañana a otras cuatro, Jorge Ya a hacer ocho Vaya, Luisín, aquí hay trabajo, miren Hoy sí Hoy sí le viene lo mejor Bueno, Jorge Dame mi moto Bueno Entonces, miren, ya El montón que había cuando nosotros venimos Pues ya solo esto, lo que hay allá Y prácticamente, pues ahorita ya vinieron cuatro tareas más de leña Ya te estabas quedando sin leña, va Jorge No, ya casi ya Pero estoy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por el billeto Sí, pues Porque imagínate son cuatro Y más cuatro, ya son ocho Y yo, este, y mañana se trae a las cuatro, dices, pero No, hombre, ese está bueno, mira, Jorge Mira, no Pero el billeto tenemos la leña Ah Pero el billeto en el que no hay Sí, bueno Bueno, miren Este Aquí está toda la leña, ¿eh? La que ahorita reciente, bien Y pues ahí la están descargando Esperamos de que este video les vaya a gustar Ya que es un gusto grabar para este canal también Eh ¿Cuál? Ah, su mera, mucha Ese sí está recto, Jorge Ese no tiene, no tiene hilo, miro yo Pero imagínate que te abunda Bueno, no sé si La madre Bastante, mucha Ese camión viene atopadito, güey Sí, bueno, pero Sí, bueno, pero Es mi casa porque Fíjate que Ya, pues Ya, la cuestión es así que ¿Qué es usted? Porque yo le dije a aquel nada más solo cuatro tareas, por favor Este, porque sabía que estaba presupuestado el dinero, ¿verdad? Sí, pues Pero ahorita que aquel me sorprendió Pero no haya ni que hacer, güey Sí, pues Porque, ¿qué puedo hacer yo ahí? Ya ¿Qué puedo hacer yo ahí? Ya las trajo ya Y ahorita no me quedo con la Enjalonada Y como estoy pagando ese Este, estoy pagando ese presto Sí, pues Mira, pues Es que fíjate que El agarre está así, ¿verdad? De que yo La ganancia que queda la leña Ahí saqué yo el dinero Del interés Ajá Del interés Sí, pues Entonces ¿Qué le gana, Jorge? Pero Hay que ver qué se hace Porque imagínate que Si te van a traer cuatro más No, hombre Ahí sí que Ya este Ya es un negocio duro, va a vos Sí Bueno, entonces Amigos Muchas gracias ahí Ya ven pues De que Sigue el trabajo Sigue lo que es parte Acá del negocio En la venta de leña Y Esperamos de que a ustedes Les guste también Ya que Nos sentimos ahí Muy contentos De Siempre pues Estar acá Apoyándonos de unos a otros Y Pues Puch Y como si nada Ya Jorge Imagínate ya mañana Es otro día Te traen más Sí Pues mira pues Por una parte está bueno Pero por otra En el dinero Lo que estoy viendo yo Sí ¿Qué voy a hacer yo? Ya si ahí ¿Cómo te dan la tarea? Ya pues Para ganar más Me trajo 16 tareas Pero yo tenía Puntado 16 tareas Pero Pero me lo dio así Ponele que yo le di La mitad Hoy Y le pasó La otra semana Le di la otra mitad ¿Verdad? Así fue como yo Agarro también La leña Bueno Ahí sí que Que no sabemos ¿Va? ¿Cómo va a pasar? Pero esperamos De que De que sí se pueda Reunir el dinero Que me disculpen Mira pero Es la realidad El que le nazca el corazón Ajá Si alguien te quisiera apoyar Bajor Ahí sí El que le nazca el corazón ¿Verdad? Mucha Esto es un trabajo Pero si alguien quisiera Apoyar aquí a Jorge Para una tarea de leña Para que la pueda revender Pues lo puede hacer Fíjate que Este Contento La agua Como dicen Ahí va Así le hace Ajá Y fíjate que Mientras más leña hay Más trabajo Para mí mejor Si hay trabajo Mira Desde temprano Estoy estando La rajada de leña Sí Y ya nos entra La tarde Bajor Y hasta vos No veniste Ayudada Mucha Yo Mucha Yo me rajé Un trozo Como ese No hombre ¿Qué? Es algo De que A veces Uno No 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 lo ha hecho Pero se tiene que acostumbrar Así de que Por acá Pues Ya es como luce Esto Y Esperamos De que les vaya a gustar Todo lo que se hace Ya que se está llevando A cabo Todo El video Ya Poco a poco Y pues Ya Esa casi es una tarea Jorge Te va a faltar Va No No ¿Será? Sí va Te va a sobrar todavía Vaya Entonces Ahí yo me estoy ahorrando Ahí yo me ahorro Yo Bastante Va Vaya Pues entonces Miren Por acá está La leña Del amigo Guchito Y Por ahí Pues están descargando Ya Miren Que enormes Trozos Igual Por acá Hay otro Y por acá Está el otro También Son cuatro tareas Aproximadamente Cuatro tareas Que le acababan De traer Y pues el día De mañana Le van a estar Traendo Otras cuatro Ahí sí que Si alguien quisiera Apoyarlo a aquel Con una tarea Pues Se le va a agradecer Mucho Ya que él dijo De que Está asustado Porque realmente No tiene El fondo Cabal Para lo que le van A venir a dejar Y ahí sí que Ustedes saben De que Esto pues Es un trabajo Y es un negocio De que él compra Y revende Y lo poco Que él va ganando También Pues lo va invirtiendo Un poco En su familia Un poco En lo que le acaba De suceder También con su hijo Pero poco a poco Pues él va a llegar A ajustar el dinero Del resto de la leña Y así de que Muchas gracias Siempre Que Dios los bendiga Y ya que Para nosotros Pues es un gusto Estar grabando Para este canal Orgullo Chapín Y siempre Vamos a estar aquí ¿Cuánto va? Echándole ganas Siempre Bueno Ya descargaron Lo que es parte Del camión De leña Y Por acá pues Vamos a mostrar También Cuánto es lo que Exactamente Se le va a cancelar Porque Todo pues Se está hablando Francamente Con El dueño De la leña Y así de que Amigo Queremos agradecerle Queremos Queremos agradecerle A las personas Que nos vayan a ver ¿Qué? ¿Lleña De qué De la casa De la la De la Pero Bueno Bueno Yo creo Este Yo creo que Le daría Ahí En ¿Querga ? ¿No? ¿También? No ¿La semana? ¿Cuántos días ? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Aían Ayer ¿Ayer? ¿Entendrón ¿Entiendes? ¿En ¿Qué? ¿En 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 ? ¿En 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 Bueno, aquí se le va. Serían 300, 300, 600. 1,200. 1,800. Entonces le voy a dar yo ahorita 600. Le quedas debiendo 1,200. Le quedas debiendo 1,200. Entonces ya la otra semana, primero yo se ve como estoy. Estoy en adelante. ¿Tú de mañana me traes los recuatos? Si no las haces mañana, las 10 de pasado se las trae. Yo tengo que sacar todas las. Pero me las trae, lo que pasa, que sea como sea, como las tengo que ver como las saco yo, pero tengo que sacar las paques. Esa es la velocidad que está lejos. Ahorita son los trotos. Ahorita ya venía un poco delgadón. Ahorita ya está. Ahorita me va a sacar la bebé. No, la verdad, pero... Sí, yo primero ya voy a saber cómo le hago, pero sí se lo voy a conseguir. ¿De acuerdo? Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita, ahorita. Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita, ahorita. Bueno, entonces... Como ya escucharon, verdad, el camión. ¿Que lo va bien? Que lo va bien. Se quedamos, este... ¿Que lo va bien? 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 Como estoy pagando un préstamo, también me están cobrando el 20% de 5,000 quetzales. Son 1,000 quetzales que tengo que dar al mes. Ajá. Porque no... Ay, yo debía 10,000, te bajé a 5,000. Y todo por la gracia de Dios, ¿verdad? Sí. Sí, ahí agarré el dinero y como te estaba ahorrando de la leña, pero como no venía la leña, la tuve. Y ahorita no tengo nada, luego, aquí en la galera. Sí, pues. Bueno, amigos, entonces... Aquí en la galera. Ya no hay nada. Todo lo que yo tenía, bendito sea Dios, todo lo vendí y aunque sea así, pero tengo que sacarlo, ¿verdad? Así es, entonces, vean, ya no hay nada, completamente vacío por acá. Bueno, pues, como el que le nazca el corazón, amigos, este... Me da, me da mucha pena, ¿verdad? Pero como bien dice uno, ¿verdad? La vergüenza es lo como... ¿Cómo es? La... Hay que perder la vergüenza. La necesidad es lo que lo hace. Pedir a vos. Pedir a vos. Sí. Entonces, vamos a dejar el video por acá. Gracias, amigos. Gracias. Y hasta la próxima.